El gol del mediocampista Martín Terrier y del Burkines Bertrand Traoré reanimaron a Lyon, que ante la debilidad que mostró el equipo de Estrasburgo, el Olímpica aprovechó la ocasión y se llevó el triunfo en la Ligue 1 de Francia. Tras haber caído el pasado fin de semana en manos del estadio de Reims, el cuadro de Bruno Genesio encarriló el choque al borde del descanso con el tanto de Terrier. El Estrasburgo, que afrontó el juego con una victoria y un empate en sus anteriores compromisos, acentuó el acoso al cuadro local. Sin embargo, en la segunda mitad, el Burkines Bertrand Traoré anotó el segundo gol, liquidó el partido y propició la primera derrota del Estrasburgo. El Lyon acumula dos victorias y enfrentará el viernes 31 a Logniza, en la jornada 4 en punto de las 13.45 horas. Tiempo de México. Más noticias en MSN Héctor Herrera. Opción para el Olímpique de Lyon. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. 001 a 16. Configuración desactivado. HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo.